Te amo Te amo Te amo Eres mi mundo y mi ser Te amo Y te amaré Hasta el final Del universo Te amaré Como las flores De primavera En mi luna y mi sol Te amo Eres mi estrella del sol Que me ilumina Eres mi cielo Donde mi llanto Se cubrita Eres mi aire Y mi razón Para vivir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cuando estás Cuando estás junto a mí Te extraño Te amo En cada imagen Te busco Mi amor Te amo 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 Te amo